Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en un let's play más del Wolfenstein de New Order y... Bueno, pues justamente por donde nos habíamos quedado. Nos está aquí pegando la charla el colega este, pero bien. Pero bien que nos está pegando la charla. A ver, voy a ver si puedo pasar... Ahí hay un comandante. ¡Pues ya! Es de la tarjeta lo bueno es que la podemos disparar. Fijaos, como en el calo de tigado haces así. ¡Uepa! Buenísimo. Y eso creo que es aún más bien. Ahora, bueno, ahora lo echaremos un ojo. ¡Fuera! 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 Para que salga ya comenté creo en el capítulo anterior que en el tema de jugar en diferentes dificultades. Al igual que en el metro lo que hacía también es que te quitaba las pistas orientativas. O sea, y los pequeños tutoriales que te van saliendo para indicarte los movimientos, ¿no? Como por ejemplo este, ¿no? Y a estas cosas sí te iban saliendo una piñeta arriba. Si juegas en el modo normal te van saliendo desde el modo normal hasta el modo fácil. Más fácil de todos te van saliendo todas esas cosas. Pero claro... Este se va en el otro lado. En... En los modos estos ya más difíciles pues no te salen. De ahí que se va difícil, evidentemente. Tiene su lógica. Y bueno, en el modo ya... Mira, por ejemplo aquí me sale... Me marca la bala, ¿no? Para coger las balas. Pero en el último modo, en el más difícil de todos. Que ahí sí que sale el pavo con la cara todo loco. Ahí ya es que no te marca nada. O sea... No te marca ni esto. Estas cosas no te las marca. Entonces tienes tú que ir dándole con la X a todos lados. Por todas partes, ¿no? Bueno... Si hay un maletín de esos que lo ves. Pero las balas suelen pasar las más desapercibidas. Y todas esas cosas. Y además escaseas más. Si hay igual que en el metro... Te afecta a la capacidad de las balas. Y todas esas cosas. O sea, por ejemplo, en el metro podías llevar también las armas. Por ejemplo, veis aquí llevo pistolas. Llevo duales. Llevo este. El fusil. Este. Las metalletas ligeras. Y un fusil de asalto, ¿no? Junto con el cuchillo. La granada. En el otro te limitaban también el poder llevar... Tres armas. Te las limitaba. Llevo a dos. A ver, creo que ya lo he registrado tú por ahí abajo. Llevo. Oh. Oh. Y vosotras somarse los dos. O es un poquillo pardillo, eh. Está en modo difícil. O será ahora aquí en el inicio del juego, no sé. ¡Ueh! No, yo también. ¡Oh, mira qué porterita ha dado, eh! ¿Eso no pasa yo o qué? A ver, hay como un salto ahí raro. Una cuerda de cojones, niño. A ver, estoy bastante a tope de salud. Coger bala, punta pala aquí. Muy importante cogerlo todo. ¿Dónde se ha quedado? La cara que tiene el tío. Joder, así está ya. Le dan toda la cara. A ver, colega. Bien. Y no utiliza los cañones. Bien, lo bueno. También en el mapa, pues, no salga... Ah, mira. Hay una taquilla abierta. Todavía no había visto... El metro sí, sí, la verdad es que se podían abrir las taquillas. Las que te lo permitiera, claro. A ver, porque por ejemplo, vea, esta no te dejo abrirla. Porque sí me parece un poco exagerado el movimiento del muñeco o de personas a la hora de correr. Me parece un poco... Mira, aquí abajo también hay algo ahí. Vale. Un poquito exagerado. Ahí. ¿Y cómo ocurre? Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Jeje. Bueno. Eh. Nada. Este ya no lo puedo coger. De momento voy a usar este arma. Ahí está cargando un punto de control. Aquí no hay nada. Ahí se oye gente, pero aquí estoy viendo cositas. Vale, vamos a venir ya por ahí yo mismo. Aquí un francotirador vendría de perla. Así voy. Sí, muy bien, capitán. Pero que el otro camión arriba disparando entre los pájaros. Hemos empezado a escalar la pared de la cárcel que está bajo el castillo. Deseprisa, nos vemos en la cima. Va ahí metiendo bullas, hombre, la gente. Asúmate. Joder. Vamos a ir a por él. Calma. No. Mola el juego, mola, la verdad. Jeje. Tú ves, con estos juegos sí me pico yo de gordo. Me pico unas vicias. El metro de la ley me lo pasé un par de veces. En los modos los más difíciles. Vale, aquí creo que... A ver. Vale, tengo que... Reventar el caño que esté. Ahí le vamos a dar en toda la carita. Estoy seguro de que hay que darle aquí. Ahí está. Ahí está, eh. Ya, ya lo hemos inventado. Es un punto de vida. Tío, puta. ¿Era usted quien aniquilaba al disociador, capitán? ¡Cernudos disparos! A ver, tanta bulla que me meten. A ver, vamos por aquí. Lo que sí he hecho es de menos. Bueno, no sé si más adelante habrá... Porque aquí, en este, sí se pueden romper. Pero no se apagan las luces. Es un poquillo falso, eh. Un poquillo falso. En el otro sí podéis apagar las luces. Tanto desenroscando la bombilla. El metro. Como disparándola, ¿no? Evidentemente. Si querías más sigilo, pues desenroscando. Lo comparan mucho con el metro porque es que es muy, muy, muy parecido. ¿Dónde está escondido el tío? A ver, me hace falta una mira, eh. Pero como el cama es. Vamos a ir cogiendo cosas ya por aquí. A ver, afuera. No sé si vosotros lo veréis, pero... Me cuesta, me cuesta verlo. Hace falta una mira, sería lo suyo. Vamos a investigar por aquí. Hay que explorarlo todo. Esto, esto, esto. A ver. Me queda que sea la exploración muy intensiva, ¿no? Pero, coño, algo... Ay, lo de la... Lo de... Esto no se puede romper. Ah, mira este sí. Esto que sí me había olvidado de romper las cajas. Ya no lo puedo cobrar. Bien, pues vamos para adelante. Me he echado un ojito por aquí. Ah, vale. Uy, mente de salud. Cuando ocurre, no veas este mareadito, eh. A ver, ¿qué hay? Bueno, estos capítulos... O sea, este se iría haciéndolo a mi amor, eh. O sea... Si me tengo que parar... Me voy a parar... A todo. Y nada, pues... No pretendes aún aquí, evidentemente. Como siempre, ¿no? Pero voy a jugarlo tranquilamente. Lo estoy grabando todo... Todo. A ver. ¿Qué hay aquí? Nada, no se puede coger. Bien. Vámonos de aquí. Echa un ojo por allí. ¡Uf! Joder, ya tenemos una torreta ahí. No me va. ¿Y dónde se metió? Es que no se ve nada, tío. La mira de esta asquerosa. ¿Verdad? ¿Verdad? y y y y y y y y y Este no lo he matado Madre mía Vale, estupendo Vamos a cogerlo todo No sé si las cinemáticas En el anterior Les plays salían No se oyen nada, no sé por qué Pero me baja el volumen a tope Me baja a tope el volumen Algo habrá para reventar Con esto, ¿no? Ah, mira, ahí me marca rojo Fuera Dios Lo revienta, ¿eh? Esto está cerrado Fui hasta a punto de caerme por ahí Madre mía A ver, lo bueno es que os voy a ir recogiendo Toda la arma de De aquí, de toda la peña esta A ver ¡Hostia! ¡Venga, pilla! ¡Ja! Bueno, pero ¿y allí qué hay? Este momento, anda Tú ve Seguro que es un coleccionable Seguro que es un coleccionable Esto está chapado ¿Ya me lo iba a dejar ahí? Así ya voy ¿Cómo puede esperar tranquilamente? No hay ningún problema ¡Ja, ja, ja! ¡Loco, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Coja esto Bueno Al fin tenemos Al general Calavera más cerca que nunca Tiene una herida muy fea, soldado No deje de curársela Si eliminamos al general Le cortamos la cabeza a la maquinaria a Kroll Si no Se nos comen para desayunar ¿Se encuentra bien, hijo? ¡Señor! Los ojos me llaman Y estoy a punto de vomitar ¡Es normal! Solo son nervios Te enseñaré un truco E inhale Puente hasta cuatro Excelente Puente hasta cuatro Ya está Mientras le ponen el culo Con un toma de los Frankensteins A disfrutantes Así que mejor que nos preparemos Esta vez Lo conseguiremos Y ahora ¡En marcha! ¡Vamos! Bueno, pues vamos a ver qué pasa Creo que trae más canal Por un muro o algo así Escala en el muro Entran y localizan la sala de control De esa gran puerta de mierda Y nos la abren Si ven un arma nazi La cogen Será mejor que las nuestras Pero el resto Descubriremos desde abajo Bien Con la puerta abierta Entramos nosotros Nos abrimos camino Por el edificio Y nos vemos arriba Encontramos a Calavera Y le pegamos un tiro en la cabera Oh, qué fácil Venga, vamos para arriba Venga, chavales Ahí se puede saltar Llega hasta la sala de control Yo voy a ir por el pilarcillo este Esto es lo que no tiene Vamos a recargar Hostia Se me ha pegado Vale, vale, vale Vamos, vamos para arriba Corre, corre Corre, joder Oh, me machaca Vale, yo creo que llego ya Y si hay fuego arriba Y no se corta la cuerda Ya mandé al sol otra vez Qué casualidad Otro chico Al que asesina a general ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir hoy Hostia Vale, no sé cómo se va Por la escarera Vamos a ver Sale Para coger ni nada Yo me engancho aquí Buen trabajo, Blasco La puerta sube Estamos entrando Síganme a las plantas superiores Nos veremos allí Va, ya están transmitiendo Ayuda a los comandantes Vamos a recargar La otra Vale Prefiero ir agachadito Uy Tía, puto perro Ya se maté Eh Creo que había otro Joder Coño, muérete Aquí viene otro ¿Dónde están los comandantes? Creo que están allí al fondo Coño, que me Joder Me ganó Está todo temblando Ah, vale, vale, vale Hostia Vamos a entrar a matar Dios, puta Bien Uno lo hemos matado de lejos No sé cómo Es lo que tiene Disparar boleo Esto no se puede coger Hasta la comida del perro Eso no explota Bien, vamos por aquí abajo Aunque estaremos pendientes La parte de la zona de arriba Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ajá Hay que oír de salud Voy cada vez más chetado Si necesito escudo Esto está cerrado Vale Vale Hemos vuelto a la zona esta de atrás Y ahora vamos a subir Vamos a subir por aquí No, 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 hijo de puta Cabrón Mira, mira Mira, mira Lo que hace Eso es que se estira la pata Vale Ya por mucho que le dé A ver Bueno, en primera vista parece que no hay nada Esto si no viene de puta madre, escudo Vale, aquí vamos a romper Ah, no está, no se rompe Bien, bueno, vamos a ir por arriba Estoy mareando y todo ya, ¿eh? Señal detectada Vale, tenemos aquí A ver No, eso no es Un pombito, ¿eh? Ahora me ven Hostia Hijo de puta El susto que me ha dado, cabrón Ala, disparando al voleo Me caigo en la boca Me viro abajo Yo creo que desde aquí abajo Me puedo defender mejor Mamma mia Hostia, me han tirado en la granada Joder A ver si está poniendo más Chungo la cosa, ¿eh? Estoy encima con los temblores Te muertes ya, cabrón Nos acercamos a lo que parece ser un patio Vale, vale, vale Bien, vamos a recoger un poquito de cosas Ay, aquí me he montado aquí Un tinglao Bueno Uy Que tiró en la granada Bueno, mira Que lo he roto Tal vez se rompe Ahí murió De esto Salud Esto está cerrado Vale, esto ya va al mismo sitio O sea que aquí hay alimentos Que se pueden coger Te dan salud Estupendo Vale, es por aquí Oh, oh, oh Corre, corre, corre Uff Vale, el tipo cumplido Pero no tengo nada más Encuentra el patio Coño, me creía que era un tío Eso ahí Su puta madre De muerte, cabrón Menos más que hay salud y de todo por todos lados Esta comida de perro me la como Con patata frita 35 munición pesada Estupendo Ya cerrado, cerrado Vale 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 Se me han matado a los cobrones Bien Vale Que se puede Enviar Y por Dios Y por Que se puede Enviar Y por Se puede Que se puede Que se puede Que se puede Quiero que no Que se puede Podrime, cabrón Están disparando desde arriba, tío Se está poniendo las botas Matando nazis Buen trabajo, capitán Bien, que todo el mundo vaya a la acción estrellado Blaskovic, nos vemos aquí Adelante, hijo A ver, esta no la ha roto Estamos a tope, chavales A tope de munición Una nota sobre enigma Fragmento de... A ver Recuerda los trozos de código enigma Para completar los procesos de... Ah, mira Tengo dos Me salta uno No, no, tengo tres Tengo tres Tengo tres Uno, dos Y tres Y una carta Uf Esto es un rollo ahora leerlo todo Tengo dos Una medalla de oro Y un... Estos son todos logros A ver, objetos Ilustraciones Ilustraciones Personajes Lo que sí A ver, de la pistola Esto es el silenciador Es lo que tenía Esto me va a dar la pistolita Para... Para infiltrarme por ahí Eso Se ha quedado Jombo Uf Esto se abre Mierda, vamos por aquí A ver Reúnete en el avión caído Desde aquí no podemos mover esta viga Estamos atrapados aquí, Blasco A ver si puede apartar la viga Desde su posición Señor Igual puede usar esto para forzarlo Mejor de camino Joder A ver Ah, vale Estupendo Si, no tenéis iglesias en Inglaterra No hay vidas por aquí Bueno Con los nazis Bombardeándolas todas Es un poco difícil Venga rubio Arriba Venga rubio Seguramente yo me caeré Hostia Eh, yo con el arma No, 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 no Vale Jo, que pringao Anda, me cae bien Me cae bien toda la mocha La pie Hostia Hostia, que tienen ahí montao No, no, no No, no, no Aquí abajo hay ceniza Sí, están rotos ¿Qué tienen abierto? No, no, no No, no Qué asco ¿Ves esas tuberías? Dios mío Piden de ensasajar Controles de él ¿Qué es esto? ¡Vamos! Incineradora Incineradora no Hostia Pero ¿qué acaba de hacer? Lo siento que ya quedaba la puerta Vamos, vamos, vamos Mierda, se le ha pringao Mierda, se le ha pringao Sí, mierda Puro mío Vamos, vamos Viste que se le ha tirao Vaya, yo con otro lo que encuentre Vamos 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 Aquí está Quitada aquí, hombre Venga, si pone vosotros ponerlo en medio Venga, si se queda ahí Venga, si se queda ahí Venga Joder Vaya tela, tío Me cargan ahí con todo Corre Oh, oh, oh Mierda, cabrón Mierda, cabrón Hija de puta Quítate de aquí, tío Me deja Es un normal, tío El pavo este Me ha dejado encerrar, colega, tío Ay Madre mía El otro es el suelo Oh, qué pavo Me ha dejado encerrar No 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 Vale, vale ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ah, mira esto! ¡Blindaje! ¡Usted se la ha cargado, tío! ¡Tia puta! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Aresotores! 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 ¡No, no, no, no! ¡Aresotores! ¡Ey, Riquita! ¡Así que debes de marchar a cualquier cabrón muerto en una peluchera! ¡Le han machacado a los que desee a los niños! ¡Eso es el juicio! ¡Eso es el juicio! ¡Aresotores! ¡Eso es el juicio aquí dentro! Bueno, pues... Me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Me gustan los ojos de este. ¡No se atrevan ni a tocarlo! Me gustan los suyos. También. Puto psicopata. Los de este no. Ya nos han estropeado. Qué lástima. Capitán Blascovich. Ayúdame a emergir. Qué cabrón. En su opinión, ¿cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio. Para muestras, si se niega a ayudarme, pasaré por el escalpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. La puta que vas acá. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere. Que diseccione. Adelante, Capitán. Elija por mí. Uf. Qué destarudo, Capitán Blascovich. Es una virtud a mi ya. Tengo que elegir a uno, tío. Me cago. Tengo una fuente inagotable. Me pregunto cuál se impondrá. ¿Su despaudez o mi paciencia? La tarea es muy sencilla. Solo tiene que mirar al que quiera que yo eleja. Espero su elección. Sí. Una elección astuta. Jo. Inmaculado. Pues elegía este porque el otro... Aunque está el que me ha salvado la vida. Ahí no se le oye. Hostia puta, tío. No pasa nada. ¿Qué pasa? La calavera. Hoy me está dando una elección. He visto sufrimiento y muerte. Gente mutilada y torturada. He visto de todo. Pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta cuatro. Inhala. Cuenta hasta cuatro. Exhala. Madre. Chau. Chau. Mío Buda. Qué cabrón, de todas maneras Lo va a matar a todos Bueno Ah, vale Esto es lo de la cronología O sea que, no, perdón, ¿dónde estaba? Vale, vale Ya me sale Estos son los tutoriales Cronología de Fergus Esto permite hacer zonas adicionales Con la habilidad de puentear También puede encontrar mejoras especiales Claro, te tienes que decantar por una o por la otra No hay más remedio Lo siento mucho por Guaya Pero bueno, lo vamos a hacer Bien, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Bueno, y el otro no se entera o qué A ver, a ver, a ver qué pasa Que ya tengo la intrídica A ver Justamente nos vamos a liberar Salve a nuestro gentil rey Larcam Da nuestro noble rey Dios salve Vale Perdón Blaskovic Tenemos que acabar con esas toberas del incinerador Usen a gananía Y ayúdenme a cerrarlas a golpes ¿Por qué ha morido? ¡Por qué tú dame Dios! ¡Ah! Ojalá Espera A ver, venga. Eh... hostia. Vale, ah, vale, que hay que hacerlo rápido. Uop. Hostia. A la mierda. Uff. En toda la mocha. Bien, hemos salido. Bueno, esto parece que es como un prólogo, ¿no? Ciertamente. Bien, pues lo vamos a dejar por aquí. Ya sí es cierto que lo vamos a dejar por aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado estos dos primeros capítulos y a partir de aquí a meterle caña de gordo a la historia. Y bueno, pues nada, nos vemos en los siguientes vídeos y que sigáis pagando por YouTube. Adiós. Y bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.